Ya tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco Él es director general del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia Licenciado Gustavo Gamaliel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Muchísimas gracias a ti Eduardo, es un honor la que he estado en tu programa y con tu auditorio saludándonos, muy buenas tardes Bien, bien, queriendo conocer cómo es que nace este programa de entrega de cunas Tengo entendido que el modelo lo tomaron de otros países Y, ¿dónde salen los recursos? ¿A quiénes va dirigido? Contestando cada una de tus preguntas Efectivamente tomamos nosotros, como punto de partida, algunas experiencias exitosas A nivel internacional, en países del primer mundo Y otros que han tenido éxito en la generación de cunas para los niños y los niños Uno de ellos es el caso de Finlandia Desde hace más o menos, bueno, ya muchos años Tomaron la idea de dar cunas a las niñas y niños recién nacidos en ese país Han ido evolucionando por el tema Y consideramos importante que una política pública que genere un bienestar a través de una garantía de derechos De las niñas y niños que deberían estar enfocados desde luego al nacimiento Es así que nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Montoya Espinosa Instituyó al Sistema Gil para que iniciáramos con este gran esfuerzo que está vinculado Reponderantemente a generar un paquete de maternidad Con el propósito de disminuir la muerte de materna infantil A través del tratamiento de diversos artículos Que les permitan recibir a los recién nacidos En más condiciones de bienestar En igualdad de circunstancias y condiciones para que puedan estar mejor cada vez Escuchaba ayer al jefe de gobierno Que nos explicaba la muerte de cuna que se da en los primeros meses Y fundamentalmente en los primeros días de nacidos de las personas ¿Este tipo de cunas están diseñados para evitar que, por ejemplo, se asfixien, se ahoguen los chiquitines? Sí, claro Nosotros lo que hicimos fue trabajar con UNICEL Parte importante de los insumos que la componen Porque quiero compartir con los datos A nivel internacional se tiene información De datos de la Organización de las Naciones Unidas Principalmente de los departamentos de estudios económicos y sociales Donde hacen explicación de cómo están las muertes en el mundo Así mismo hay datos de contacto con proyecciones para los niños, los niños y las que nos permitieron construir Cómo está la Ciudad de México con relación a la República Y con relación a otros países del mundo La casa que ocupa el Distrito Federal de mortalidad infantil Esto es niños que han muerto antes del año de vida Por cada 100.000 niños nacidos Es de 11.2 11.2 niños mueren por cada 1.000 que nacen Esta tasa está muy por debajo de África, por ejemplo, de Asia, de Oceania Así como de Latinoamérica y del Caribe También a nivel mundial Y en un promedio a nivel mundial Es el 35.8 Es el promedio Nosotros estamos en 11.2 Y incluso abajo del nivel global de México Que es el 12.8 Y esa meta no significa considerar que Aún y cuando esté defendiendo la mortalidad En la ciudad de México Conformarnos con eso Sino llegar a tasas mucho más bajas Por eso consideramos que Esta cuna debe tener requisitos importantes De contenido Contiene un colchón Un cobertor para bebé Juego de sábanas Cocina, pañalera Un fulaz Mamelucos Borros Párez de calcetines Toallas Tira leche Contenedores de la leche O sea, el apoyo y la ayuda Para estos primeros meses de vida Por supuesto ¿Qué costo tiene cada paquete De estos De los que se está entregando? Para las mamás Cero pesos No hay costo O sea, es completamente gratuito Completamente gratuito Y al gobierno del sitio federal ¿Cuánto le viene costando? Nos está costando cada uno de estos Estas cunas CDMX 1.350 pesos Esto representa una inversión Como meta para nosotros Entrar en este año De 7.000 cunas Que vamos a enterar Representa una inversión De 10 millones de pesos Hace un momento comentabas ¿De dónde sale el presupuesto? El presupuesto sale de economía Del sistema de vida Vale, vamos a contar Que estamos haciendo Cada vez más Trabajo de reinterería Y explicando ¿De dónde podemos ocupar recursos? En lugar de gastarlo En hojas de papel En lugar de gastarlo En insumos Que quizás podamos evitar Duplicando Mucho de lo que nosotros Ya con la tecnología Podemos económico Lo estamos canalizando Redireccionando Programas que benefician La gente Este programa está focalizado Para que lo atiendan Progresiva En el beneficio La gente La gente La gente Es una mayor pobreza Y marginación Ahorita estamos focalizándolo Para allá Finlandia por ejemplo Lo ha hecho general En todos los Nuestros Pero obviamente Las características O condiciones De desarrollo Para muchos Todavía Vista De algunas acciones Que podríamos Nosotros consideramos Que ya estamos cubiertos Pero Nuestro jefe de gobierno El doctor Mancera Lo que hizo Fue instruirnos Para que fuéramos a campo Y que estuviéramos En los lugares Donde más No necesita la gente Ahorita En el Zócalo Capitaminio En el día de hoy En el evento En el jefe de gobierno Que no ha previsto En quedar Dos mil quinientas Cuna En el vuelto De mil quinientos La respuesta Fue importante Derivado de la invitación Que hizo nuestro jefe De gobierno Personalizada Para que Recibieran Este apoyo Un apoyo Visto más Como un derecho Un derecho Que está contenido Desde un sistema De garantía De derechos Que se le está citando Adicionalmente De la cuna GDMX El grado Que se le compartió Si Que estuviéramos Unando A todos los niños Vecinos Nacidos A la cartilla De cero a seis Un programa También social En la ciudad Que no tiene precedentes En donde Más de cuarenta Cuarenta Actividades institucionales Y servicios De la ciudad Están llegando A través De la Secretaría De Desarrollo Social A través De la Secretaría De Salud A través De los registros De nacimiento De la consejería Jurídica Más Todo un proyecto Vinculado Al bienestar De menos A través De la atención Médica oportuna De las mujeres Embarazadas De previo Durante el embarazo De previo Al nacimiento En el nacimiento Y posterior Al nacimiento En donde Estamos generando Una acción Transversal Para lograr Muy bien Licenciado El 7000 De las más vulnerables En unas condiciones Muy difíciles Ok ¿Cómo pueden hacer ¿Cómo pueden hacer O qué tienen que hacer Estas madres O familias Para acercarse Y hacerse acreedores A este beneficio? Es muy sencillo? Es muy sencillo Pueden ingresar A la página Del sistema www.div.df.gov.mx Ahí aparecen los requisitos Para obtenerla Por ejemplo Si es Seguridad social Si es residente Del distrito federal Si tiene una copia De carnet De seguimiento Que hay en el médico O si no hay en el médico Es un muy buen momento Para obtenerlos Al servicio Ahí van a aparecer Los requisitos Para que puedan acceder A ellos Y permitir mucho De la solicitud O más bien De la solicitud En los centros De desarrollo Comunitario del sistema DIV Para que todos No sigan incorporando Pues agradezco muchísimo Licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco El que nos hayas Tomado la llamada Y me permito Convocarte Invitarte A que sigamos En contacto Y podamos informar De los programas Los diferentes programas Que tiene El DIV En el sitio federal Muchísimas gracias Muchísimas gracias